En la arena que está ubicada en el rancho Los Tres Potrillos, México le pudo dar su merecido último adiós al cantante Vicente Fernández. Después de haber permanecido más de 100 días hospitalizado, tristemente el cantante partió de este mundo. Su esposa Doña Cuquita Abarca permaneció junto a su marido literalmente hasta el final. A todas las personas que nos están viendo, que pidieron, mandaron bendiciones. Oscar Sánchez Barba fue quien ofició la misa de cuerpo presente. La familia Fernández estuvo todo el tiempo al lado del féretro, mientras que la arena BFG estaba repleta de los fanáticos del ídolo de México. Quiero dar las gracias también a todos, a todas las personas que vinieron de cualquier parte de México. Muy conmovido y notablemente triste, después de entonar la canción Volver, Volver, Alejandro Fernández le dedicó unas palabras al público. Les pido un fuerte aplauso a los doctores que estuvieron atendiendo a mi padre, que dieron hasta el último. Alejandro le agradeció profundamente a todas y cada una de las personas, que estuvo al pendiente de la salud de su padre. Él le agradeció a todo su público en México, Estados Unidos, Sudamérica, España y todas partes del mundo. Muchísimas gracias, que Dios nos bendiga y viva Vicente. Doña Coquita por su parte con la voz totalmente entrecortada, también le quiso dedicar unas palabras al público. Ella le quiso agradecer personalmente a las personas, que durante todo este tiempo les mandaron bendiciones, rezaron y que incluso mandaron a pedir misas. Por todas, todas esas personas, yo les mando la bendición con todo mi corazón. Después de los servicios, procedieron a hacer un funeral privado. Los restos de don Vicente Fernández ahora descansan en su querido rancho Los Tres Potrillos. De acuerdo con los datos ofrecidos por Protección Civil, más de 150 mil personas acudieron a este lugar. Todas estas personas querían despedir a Vicente Fernández, mientras podíamos ver en las pantallas videos del artista durante sus mejores presentaciones. Durante este tiempo, varios artistas también fueron a despedir al cantante como Julián Álvarez. El público no dejaba de circular para poder ver por última vez a su ídolo. Desde las primeras horas del homenaje, pudimos ver cómo Alejandro Fernández entonaba varias canciones. Él permaneció lo más que pudo, junto a los restos de su padre, junto con Doña Cuquita Abarca. De acuerdo con Mara Patricia Castañeda, Doña Cuquita no se quería separar del ataúd. Sin embargo, durante un momento se fue a descansar y el equipo de seguridad la acompañó. Un momento súper emotivo ocurrió cuando Doña Cuquita se quedó ahí sola, junto a Vicente Fernández. En ese momento, el mariachi estaba interpretando la canción Amor de los Dos, una de las baladas rancheras más populares de Vicente Fernández. Una canción que representa su gran historia de amor. Doña Cuquita y Vicente Fernández se mantuvieron juntos por muchos, muchos años, a pesar de que en varias ocasiones se hizo público que el cantante tenía por ahí algunos amoríos, con el rostro sumamente triste y lágrimas en los ojos. Doña Cuquita ahí se quedó hasta que su hijo, Alejandro Fernández, se acercó, le tocó el hombro, mientras interpretaba una canción. Después ambos se abrazaron. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.